Muy buenas, gente, aquí seguimos con un poquito de Grounded Vamos a ver, nos levantamos de buena ma... Uh, qué de agua, tú Nos levantamos de buena mañana Trasca frusca, gota de agua al suelo Y a correr, gente Bueno, tenemos que ir a un arbolito, ya investigamos mucho por aquí Vimos cositas Y tenemos que ir... Por cierto, hay más Espera, vamos a... Vamos a... Eso es ¿Dónde estás? Gotita, 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 gotita Gotita, vale Teníamos que irnos Y come esto por aquí, es mucha comida Perfecto, teníamos que irnos a Investigar un árbol, un árbol gigantesco Bueno, vamos a ver mejor por aquí, allí Esa dirección, gente, en esa dirección tenemos que ir A ese árbol, así que ahora Rumbo norte y a por el arbolito Uh, uh Grajeas, tú Vale, yo sé que había Algo con esto A ver Hmm, hmm Interesante, yo me acuerdo que aquí Se podía hacer Ahí como un tapón Caramelos Cascopolo Descubrimiento Vale, un arma de nivel superior Y se podía entrar por algún lado, ¿verdad? Yo creo... Yo recuerdo que... Que por algún lado Eh, eh ¿Qué ponía por aquí? Ataca Amigo Ataca Andale Wey Esa es, esa es Vale, pero necesitamos un este de nivel superior Ok, ok, ok Bueno, ya tenemos las garajeas levantadas Nah, de gratis Toma, zume, que loco Has descubierto Tripoli de zumatón Ah, no, tropoli Tropipoli de zumatón Madre mía, tú Tropipoli de zumatón Lo que te gusta, pero con mogollón Hacia el árbol Hacia el árbol Siempre hacia el árbol Bien, a partir de aquí Esto vamos a coger lo que vamos a necesitar Has descubierto Mezcla de pulgón Mezcla Ah, digo, me está atacando algo Pero no, es la hormiga Vale, vale, vale La hormiga esta Ah, espera Es verdad Tenía que Vale, hormiga obrera Esto no puedo descubrirlo todavía, ¿no? Ok, ok Y... Y tengo que investigar más cosillas Porque luego... Oh, es verdad A la mariquita Eso es, eso Vamos descubriendo todo ¿Y el pulgón ya lo vimos? Sí Vale, vale Ven, 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 ven Investigando, investigando Eh, y a ti no te... ¿Dónde estás? A ver Pulgóncito, ven aquí Aquí Pulgón Ahí está Ahí está Vamos a coger otro de estos Vale, cuando suena el... Esto es que cerca de aquí hay... Hay una cosita morada que se coge Y te da puntos de investigación De eso de inteligencia Para subir de nivel Pero busca que te busca Búscalo Vale, por aquí tenemos que tener cuidado Porque... Eh... Hay arañotes Y los arañotes muerden Y muerden un puñado Así que... Con cuidadito Con cuidadito Gente, con cuidadito Exploración, pero... Antiguo hormiguero Y no es a la hormiguera Mira, mira, eso sabe... Mira, mira, mira como se mueven ¿Eh? Cuando se mueva la hierba por ahí Significa arañote A ver... Míralo Tejedora Araña tejedora tú desde aquí Madre mía Nos ponemos así Y hacemos un focus increíble Bueno, tenemos que ver la explosión del árbol Con mucho cuidado Vale Menos prismáticos tenemos, eh Vale, con calma Con calma Por aquí abajo ¿Qué hay? Vale, más pulgones de estos Vale, aquí tenemos bellotas Que me interesaría Casi vaciarme el inventario Y coger algún trozo de estos De bellota y demás ¡Claro! ¿Pero qué vacío? Pues mira, esto Eh... Soltar un montón Ahí, perfecto Y ahora yo Rompo esto de las bellotas Que ya vendremos a farming A hacer un farming de bellota ¿Esto se rompe todo? ¿O son varias partes de bellota? Madre mía No se rompe tú Vale, pues hay que... Hay que... Hay que dejar cosas, gente Esto... Claro, si yo me como esto En plan, por ser gumi Ya, perfecto Inventario lleno, inventario lleno Venga, deja... Suelta esto Suelta el montón Ahí Ahí Ahí, perfecto Ahí sí Ahí sí Venga Y nos llevamos esto Que nos interesa más que otra cosa Pues venga Vale Y esto que también es comida, se supone Así que guay Está bien, está bien Bueno, a ver Investiguemos, investiguemos Tenemos que entrar ahí dentro Vale Una mariquita ahí Con... Eh Arañita por aquí Mira, 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 mira ¿Esta cuál es? Está la lobo Uf, la araña lobo, tú Uf, 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 no Que es un arañote Lobo, lobo Que te come Como un ogro Por decir algo Y iremos buscando mejores rimas Vale, con mucho cuidado Vamos a ir por arriba Que en el momento Que en el momento en que nos caigamos Y nos vea un arañote Lobo de esas No tenemos pie para correr ¿Sabes? A ver La explosión ¿Por dónde es tú? Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Que te veo venir Mira, por aquí está la explosión Perfecto, perfecto Qué bonito se ve todo, eh El castillaco Ok Vale, aquí se activa Quieto Cuidado, eh Con cuidado No hay araña lobo por aquí Recoge esto Inventario lleno Vale Toma, bebe agua antes de entrar Refrescante Refresquito, refrescante Venga, para adentro, va Vamos para... Uf, qué sitones, tú Vale, con cuidado Trozos de cosas Esto de aquí no es nada, ¿no? No, no Ok, 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 ok Bien, pues para adentro, gente Madre mía, con cámara de seguridad Y todo ¿Qué nos esperará aquí? Uf, qué susto amada esto Tira para allá Tira para allá Vale Bueno, pues la explosión Ha sido buena, ¿eh? Madre mía, tú Con cuidadito Con calma Esto No se abre Está el rojito Vale, un ordenador Movilitas La ciencia, tú Eh, para analizar Perfecto Pues mira, vamos a analizar Esto que lo tenemos Analizando ¿Qué nos darán hoy? Sorpresas te da la vida Eh Purín De carne podrida Lo que siempre he deseado comer Es una cosa espectacular, eso Por aquí que tenemos Vale, 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 vale Mía, el cofre Bien, 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 bien Trituradora Y todo Perfecto Esto es importante Nivel 3 Chaleco de gusano Vallas de gusano Y gafas de gusano Bueno, pues tenemos que hacernos con gusanos Y esto último Ya aprovechamos y analizamos Depósito de savia Caldero Para batido Rueca Vallas de billotas Y huerto Muy bien Y subimos un poquito de Al intelecto Vale Vale Eh Uh, sin ca Si, la verdad es que el lorito se los trae Rename all references to the irregular covalent SMPI 4 2 Z particle 2 Raw science Ya Claro Brasabot No, 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 none of those Categorization Hmm Vale Ciencia bruta Ok Y aquí básicamente Eh Wax Brasol Ok Bueno, aquí básicamente Es como la lia Gente No es como en la cabeza ¿Y esto qué es? Tapógrafo de recursos Quiero meter en la cabeza Quiero meterme aquí dentro Quiero meterme aquí dentro Lo rompo, lo rompo Lo liamos Nada, nada, nada Seguimos con lo nuestro Vale Rojo, rojo, rojo Que te cojo Esto se tiene que poder desbloquear De alguna manera Ah, botón Caldero Cuando hay un botón y lo apretas tú Es una locura esto Laboratorio del roble Uff Inventario lleno Aquí hay savia para aburrir, eh Atención Errora la batería de repuesto Estanque Puedes tocar botones Yo soy muy de tocar botones No, no Por aquí Nada, miremos bien Porque siempre hay alguna cintita Algún algo que se puede utilizar Y se nos pasa por alto Vale, aquí Nada Esto sea lo que sea Está en rojo Ok Aquí en el medio tampoco Nada Bien ¿Mano? Scanner biométrico Bueno, ya veremos Ya veremos Dijo un biométrico ¿Esto qué es? Vale, notas previas a la prueba Ok, ya sabéis Escape tal Y lo leéis Le echáis un vistacillo al lore Ese es para esa voz, loco Antes de levantarle Y que nos dé toda la chapa Gente, porque cuando lo levantemos Nos va a dar una chapa Que vais a flipar Pichatable Bueno, creerme Nos arrepentiremos de esto En un futuro Pero Hay que reanimarlo Vale, tengo un arma superior Sobre esa voz Por favor Cálmate De nada Ok Venga, explícamelo Vale, esto es Vale, esto es reducido Por el dispositivo Del Dr. Trulli Vale, él también ha perdido la memoria Con lo cual Vamos mal Algo sé de eso, sí Subí la tensión Pum Explotó Su memoria está dañada ¿En qué puedo ayudar? A ver, ¿dónde estoy? En el laboratorio del Roblico Estudio utilizado por el Dr. Wendel ¿T-T-T-T-Tulli? Por hacer experimentos De las cosas más diminutas Esta es la base de operaciones En la que llevaban a cabo Experimentos en el jardín ¿Quién es el Dr. Wendel Tulli? Dr. Tulli Científico e inventor brillante También es mi creador Me diseñó para cocinar Comida rápida en un futuro Sin embargo Hace poco que me ascendieron Al director científico En funciones Para que ayuden En sus experimentos No hay duda De que mi experiencia laboral Previa le resultó Inestimable al Dr. Trulli Aunque Ahora que lo procedí Con proceso Hace semanas Que no lo he visto O sea que el ¿T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T -T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Tt-T-T-T ¿Por qué no puede recordar nada? Por la expresión Su biomasa Ha sido objeto De la reducción Del volumen Cavalente A través De la abstracción De energía Ingo La izquierda ¿Que ha encogido? ¿Más todavía Que nosotros? Existiren Vale, os voy a decir que hayan cogido incluso más que nosotros Vale, ¿cómo puedo llevar a casa? Vale, activar la plataforma de antes pero con éxito Vale, que no sabe cómo repararlo y hay que encontrarse así durante un tiempo Vale, tiene que echar un vistazo a ver cómo se arregla esto Y no tiene ni idea Vale, chip de memoria para repararte Hizo una copia de seguridad Vale, dice los chips auxiliares son chips de poca capacidad utilizados para almacenar datos de proyectos Si los encuentras podría ayudarte a aprender nuevas recetas de supervivencia Los superchips son especiales y una maravilla Contienen una copia de seguridad de todas las carpetas de un sistema de memoria Si queremos arreglar el revo esos datos tienen que estar en algún superchip O sea que encontrar superchip y no se lo sabe para que él nos diga cómo arreglarlo todo Vale, sugiere que probemos otros laboratorios del patio trasero y me traiga cualquier chip de memoria que encuentre ¡Madre mía que bostezo tú! ¡Bostezando algo loco! El Dr. Tully ha construido muchos laboratorios por todo el patio Cada laboratorio se utiliza para varios procedimientos experimentales Puedo subir sus ubicaciones a la pluggy Espere ¿Procesando? Error Patatas fritas con queso tampoco encuentro su ubicación laboratoria en mi memoria Vamos que no me sirve para nada Vale, he conseguido recuperar la ubicación de una El Laboratorio del Seto Vale, el Laboratorio del Seto es el centro de observación del patio y se utiliza para la investigación de las telarañas La encontrarás cerca de la casa al sureste El Laboratorio está ubicado en lo más profundo del Seto Enviando coordenadas al... Vale, ahí me ha encontrado uno Bien, 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 bien Vale, que no van a comer por el camino, gente Vale, necesitamos el acceso biométrico Vale, hay que poner la mano en el escáner de antes Ok, ya tenemos acceso con eso a la red ASL que antes no podíamos en los ordenadores Tareas, misiones Vale, y con esto nos van a dar tareas, misiones diarias Vale, y nos van a dar ciencia cada vez que completemos misiones Con lo cual, pues nos duplican más cosas Vale, podemos cambiar la ciencia por telarañas O sea, por telarañas por... Por recetas Vale, si no tenemos preguntas, que busquemos los chips Perfecto, madre mía Pues si nos ha dado la brasa Por eso se llama Brasabot Vale, escáner biométrico, poner mano Eh, ha dicho que ponga la mano Utilizar escáner biométrico Vale, el del fondo Ok, 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 ok Vale, esto es lo que quiero buscar Que es la ciencia La ciencia está fuera de control Ok, vale, escáner biométrico Perfecto, plantamos Mano Mantén para usar Vámonos Dale caña Eso es Sube para arriba Dámelo todo Ya eres mío Vale, y ahora ya podemos acceder a esto Vale, tienda de ciencia Misiones de Brasabot Tres disponibles A ver Localización Asalto a la tumba Busca el chip Brasabot Asalto a la tumba Nos va a dar mil Exploración Barranco de la pala Completar marcador Barranco de la pala Nos da cien Y esto nos da cien Bueno, pues vamos a ir aceptándolas todas Y ya las sabemos cuando sea Y dice que tiene dos mil ochenta Y esto nos va a dar para desbloquear cosillas Escudo humano Conjunto de carteles En un juvenil Objetivos Vale, estación de forja Requisitos Vale, vale Piedra de afilar quebradiza Coraza quebradiza Si con esto Vale, cocina Bases de varios pisos Vale, o sea que con esto Desbloqueamos cosillas Cosillas Tenemos dos mil ochenta Bases fortificadas Mejora de antorcha Durante mucho más tiempo No, vamos a coger algo interesante A ver, estación de forja Mejores armas Ahora podemos pillar La cocina Pastel ya Para que Bueno, la cocina está bien Pero tampoco te creas Que Cimientos de guijarro Con piedras y demás Bueno, vamos a pillar la cocina Vamos a hacerlo con calma Y de momento eso Perfecto Ok Vale Y así Adiós Vale Ok Mejor se coloca los chives Loco, eh Vale Entonces ahora yo Apreto botones Y enciendo cosas Ok Y entonces El de aquí Ya puedo apretarlo Y se activa ¿No? Antes para abusar Para entrar Vamos Vamos Sube Sube Hasta la nube Vale Bien, bien, bien Y mientras Oh Vale Oh, es verdad Y aquí había Para poder entrar ¿No? Oh, mira Un diente de oro ¿Un diente de oro, tú? Oh, un martillo mejor Interesante Secretitos, secretitos Un diente de oro Para niños Pero no, Wendell No podemos poner Hidrochloric En las manos De los niños Los abogados Nunca van a acceder Un diente de oro Un diente de oro Un diente de oro Un diente de oro Ojo Ojo Que hay aquí cositas, eh Barritas Vendajes Y bueno Y aquí cuerdecitas Vale Pues nos llevamos Esto para el camino Esto es el ordenador Con lo cual Pues nada Esto es lo mismo De antes, ¿no? Investigación ¿Puedo hacer otras cosas ya? Sí, pero no tengo nada Ok Ok Pues salgamos de aquí Quiero recordar Que había Como que un agujero De hormigas Debido a la explosión Pero bueno Lo dejaremos Por aquí, ¿verdad? Ajá Por aquí Por aquí Ahora sí Ahora sí Vale, hemos encontrado El diente de oro Esto de aquí Y podríamos bajar por aquí Pero creo que va a ser Más sensato Salir por donde hemos venido Y en un futuro Venir por aquí O no Venga ¿Quién dijo miedo? Va Total ¿Qué nos puede esperar? ¿La muerte? Se nos va a ir esto De las manos Gente Se nos va a ir De las manos A ver Si yo voy por aquí Necesitamos ciencia De esta gente Oh Estamos en el agua Vamos a bucear así Esto es oxígeno No Es Es lo que es Y ya está Esto me lo llevo Cuidado aquí Cuidado aquí Porque esto es un hormiguero Y Y se antoja peligroso ¿Esto qué es? Muela de leche Esto no sirve ¿No? Vale Esto Uff Ahí hay cositas Ahí hay cositas Y ahí también hay cositas Con calma Con calma Yo creo que me voy a ir Gente Esos son hormigas Se me ha capado Hormiga roja soldado Tú Estás que bajo por ahí Vamos a dar la vuelta Estás que bajo por ahí Tú Hola Necesito una antorcha Gracias Por favor Y si me pongo Esto Esto no ilumina Esto no ilumina mucho ¿No? Vale Fabricamos Por favor Una antorchita Algo que nos dé Claro No tengo Antorcha de musgo Dos antorchas de musgo Por favor Entonces quito esto Entonces quito esto de aquí Ahí 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 Antorchita de musgo Eso es Eso es Y he tirado uno al suelo ¿No? Vale Esto me lo llevo también Eh Puedo Puedo volver Que es que La otra zona no me gustaba A ver A ver Que nos ponemos así Que no puedo volver ¿No? Que tengo que pasar por ahí Como si no hubiese mañana Muy bien Bien por mí A ver Yo creo que puedo Trepar por aquí Si hago hasta aquí Y hasta aquí me he quedado ¿No? Bueno Se no ilumina la cosa Gente Pues nada Hay que cruzar Pues se cruza ¿Quién dijo miedo? Sí, sí Hay cosas Hay cosas de encontrar Bueno Si hay que cruzar Gente Se cruza Inventario Porque voy a tener Coger cosas Esto no se puede Estalquear Ah, sí ¿No puedes hacer Automático esto, tío? Amenaza detectada Bueno Mientras que no suba No subas Que te Que te enchufo, eh Como me caiga Me comen, tú Y ahí hay algo Que se ilumina Vale A ver Vamos a centrar esto Vale Suelta eso Suelta eso 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 hay para comer Vendajes ahí Muy bien Todo esto está Más o menos Guay, ¿no? Vale Vale Z, 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 z No escupís, ¿no? Simplemente Embordéis Podéis 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 iros O sea, a ver Estoy intentando huir Pero si me cogís El agro Vale Y las antorchas Estas Escucha Durán menos No son las antorchas Estas, ¿eh? Vale Dura muy poco Así que Gente Se viene No sé si lo he cogido No, pero ¡curre! ¡Curre! Siempre por la derecha Tira, ¿por qué? Pues porque es el camino que hay ¡Curre! ¡Curre! ¡Uff! Aquí la palmamos Si lo sabéis Vale Sube aquí arriba A coger esta mina ¡No! Ni se te ocurra ¡No! 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 ¡El baile! ¡El baile del sambito! Te pincho poquito a poquito Me queda sin Sin estamina Gente ¡No! Me queda sin estamina Recupera estamina Vale, ¿está arriba? Y está ¡Está! ¡No! Vale, calma, calma ¡No! ¡Uy, Dios mío! Eh... Venga Necesito agua, ¿eh? ¿Esto qué es? Guijar A ver Hay que subir por ahí arriba Pero... Pero, pero La hormiga se ha ido puichísima, ¿eh? Esa la tengo yo fina, fina Vale Eh... Hay que salir de aquí No sé cómo, gente No Esta etiqueta Te crujo, ¿eh? Te crujo Vale, con calma Con calma Hay... Hay tensión, gente Hay tensión Hay tensión Y se me están acabando Las cositas estas Me he venido por aquí, ¿verdad? Sí Están ahí Están ahí Vale Tiene que ser por aquí O sea, la salida Tiene que ser por un lado No me queda otra Vale Si no te hago nada Tú no me haces nada Está bien la cosa Vale Aquí arriba ¿Hay algo o no? ¿Qué se mueve ahí arriba, tú? Algo anda por ahí, arriba Vale Vamos a irnos por aquí Vale, vale, vale Salimos, salimos, gente Por aquí Salimos, salimos Vale Tengo sed, tengo sed Pero aguantamos Están durmiendo No pasa nada Seguimos, seguimos Oh, buenísima No he cogido Creo que una cosa Que tenía que haber cogido Pero bueno Al menos hemos salido afuera Ni tan mal Tú, ni tan mal Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uff Libertad Volvamos a casa A ver, gente Aquí vamos a poner un punto En plan hormiguero Eh, color rojo En plan chungo Vale Y este es el hormiguero, gente Aquí es el hormiguero Con lo cual aquí vamos a entrar Para coger eso que se nos quedó por ahí Y de momento nos vamos Vámonos para casa Con cuidadito, eh Con cuidadito Pues hemos llegado a casa Estamos durmiendo tranquilamente Avanzamos hasta la mañana Dice que en los setos Había otro esto de investigación Pero bueno Yo creo que es el momento De buscar una zona Donde podamos ponernos Nuestra base Y avanzar Un poquito más rápido En el asunto Así que vamos a buscar Zona para hacer nuestra base Y a partir de ahí ya Gestionarlo todo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero mi pala Vale, perfecto Ahí lo tenemos Una palita ¿Dónde está la palita? Palita, palita, palita Tengo una palita Y si nos metemos aquí A bucear Ajá, ajá Vale Muy bien Perfecto Vale, ya tenemos barro, gente Sí señor Sí señor Y espérate Que nos vas a craftear Hasta el arco Y todo Me falta Me falta Uno más de estos Ahí estamos Ahora sí Nos creamos el arco Y todo Madre mía Y flechitas Necesitamos flechitas Venga El tirón Ahí estamos Vale Entonces inventario Arcaso El arcaso Que te voy a dar yo a ti Bueno gente Me he venido por aquí A la zona del árbol Esta de aquí Vale Y creo que me voy a hacer La base por aquí Estos tocones Siempre han venido Bastante bien Porque son así Planitos y demás Y se puede llegar Para subir Así que Yo no sé si tendría aquí Para hacerme algo así En plan Espera aquí Algunas escaleras ¿Qué es esto? Estación de forja Ah, lo que hemos investigado Rollo escalera No sé si tengo Para hacer rollo escalera Creo que todavía no No, 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 no Vale Pues necesito encontrar Para aprender escaleras Y demás Y nos vamos a venir a hacer Lo que viene a ser Aquí en esta zona La casita La gente en la casita Aquí nos subimos Al tocón Tal, tal Y aunque ya la año Cerca y demás Creo que va a ser Una buena zona Interesante Uh, barro Analicemos barro Y ahora vamos a analizar También estructuras Vale, si viene de barro Ta, ta Maniquí Gancho para armas Y herramientas de reparación Ok Ok A ver, a ver, a ver Esto es lo que yo buscaba ¿Puedo talar esto? No No puedo talar esto Vale, pues Te estás comiendo al gorgojo Oye, escúchame Tengo, tengo el arco Habrá que probarlo, ¿no? Eh, vamos a probarlo así mejor Vale, tú te has cargado al gorgojo Y yo te voy a cargar a ti No corras, no corras, no corras ¡Fua! ¡Madre mía! La flecha de ilusión De la pasión Madre mía, chaval Como les hemos enchufado, eh Inventario lleno Inventario lleno, no Suelta cocha, bicho A ver Parte de hormiga Analizamos Anderwinneris ¿Qué tenemos por aquí? Cabeza de hormiga roja obrera Vale, perfecto Hasta ahí ha quedado Ha quedado clarísimo esto Eh, aquí Analizamos la parte del cuerpo Vamos, una patita ¿Qué nos da la patita? Dime qué nos da la patita La patita te da una silla Y una porra de hormiga roja Vale, tenemos buena porra Tenemos buena porra, gente Pero me esperaba algo más ¡Dale, duro! Esa, y dientes de león Eso es lo que buscábamos nosotros Dientes de león Muy ricos Fresquitos Muy bien Fuera dientes de león Estos son los tablones Que yo buscaba Venga Un poquito más Eso es Dale ahí Dale ahí Perfecto Vale, entonces Tenemos que buscar dos cosas Una es esta Eso es Ahora sí Esto Analizamos Vamos And the winner is Lo tenemos Eso es Vale, vale, vale Bien, bien, bien A ver, a ver Pero bueno Estamos cerca de los migueros, gente Estamos cerca de los migueros Con calma, eh Con calma Uff Mastuneado, mastuneado El golpe Eeeh De dos en dos Sí, de dos en dos Toma Vuelve, vuelve a abrir la boca Toma Vuelve a abrir la boca Vuelve a abrir la boca Ese ha fallado A ver Esto lo hago mejor así, eh Toma Hola, hola, hola Mira, como me ha hecho ahí, tú Buenísima No La otra, la pequeña, ¿no? Focus, 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 focus Dios, es que Vamos a coger todas las flechas Recoge todas las flechas Recoge todas las flechas Que nos las hemos ganado Esto es de investigar Come y llévatelo ya Las hormigas Gente, las hormigas Nos atacan y ¿qué hacemos? Nos defendemos A ver, tengo aquí la interrogación Esta Ya que estamos en la zona Nos la vamos a quitar Que me imagino que será El Brassabot Que querrá decirnos algo A ver, ¿qué quieres, Brassabot? Qué alegra ver una amiga por aquí ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo hacer unas preguntas? ¿Qué? ¿Qué es Ominent? Vale, o sea, que ellos fueron empleados De Ominent Vale, vale, vale ¿Alguna pregunta más? ¿Qué hago ahora? Háblame de ti ¡Háblame de ti! Te ha halagado Eh, ya Vámonos que nos lo cuenta Doom Que si lo preguntamos Nos lo cuenta Por cierto ¿Puedo aprovechar que estoy aquí? Vale Tengo 1830 Vale Eh Base de varios pisos Eh Barandilla de bellotas Escalera de hierba Pues escucha Esto lo aprendemos Ahí estamos Y esto ya se supone que Vale Nos da las escaleras Y nos da todo Esto es lo que yo quería, amigo Que nos va a dar cositas Vamos a salir por la puerta Que el último se nos lió Y aprovechando Los testículos Esto de la Del hormigón Vale Goma de bicho Ok Uh, estamos a punto de subir A nivel 4, eh Nos quedan ni menos Venga Y las mandíbulas Del hormigón Al buen hormigón Estoy como Como mucho brillo Se ha ido en la luz Y estoy como mucho brillo A ver, tónico Formico 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 Como sea Hormiga roja Soldado disecada Y cabeza de hormiga Vale, vale, vale Uff Que poquito Que poquito nos queda Para subir Vale, vale Ya teniendo las escaleras Ya puedo hacer cositas Gente Bueno gente Pues me voy a venir A esta zona Vamos a construir ya Cositas ya que tenemos La escalera Al lado del árbol Creo que Tengo una zona Bastante amplia Por aquí alrededor Con un montón de cositas Tenemos el árbol al lado Arañas Toda la fauna Que necesitamos Y por aquí tenemos El estanque y todo al lado Con lo cual creo que Esto es una buena zona Para hacernos nuestra casita He hecho ya Los cimientitos aquí Para que veáis Como vamos a hacer Por lo menos Para subir la parte de arriba Y a partir de aquí Toca conseguir los materiales Y traerlos Que va a costar Un ratito Bueno gente Los cimientos De nuestra casa Están aquí A partir de ahora Ya es gestionar Como quiero hacer Toda esta parte de arriba Ir subiendo materiales Y para eso Tengo que apilar Unas cuantas cosillas Así que Vamos poco a poco Con ello Bueno gente En el capítulo de hoy Lo vamos a dejar por aquí Y hemos tenido Bastante emoción De momento por hoy Y hemos decidido Donde vamos a colocar La base Que yo creo que La podré extender Incluso por todos Los tocones Hacia el fondo O ya veremos Hacia arriba O ya veremos Gente Ya veremos En un futuro Que nos deparará Todo esto Así que Desde nuestra Posición privilegiada Gente Pues lo vamos a dejar Por aquí Tengo dientes de león Por aquí cerquita Bastantes Mira aquí Tengo 4 o 5 Para poder hacer cosillas Así que Lo dicho Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente Adiós Chao Chao